Hola, el sonido que fue el más profundo para mí fue el sonido del aire, del viento que llena sus orejas. Y cuando estás caminando en la calle, es una cosa que oyes mucho, pero a menudo, más del tiempo no prestas atención a esto. Y me siento como mis orejas están llenando con agua, con totalmente el mar. Y me siento como no hay espacio para otras cosas, para otros sonidos. Y se siente mucho cuando estás directamente en frente del aire y cuando estás tirándote al lado de ti. No oyes y no sientes este sentido de lleno de agua, pero cuando estás enfrente o viene detrás de ti, y puedes sentirlo y oírlo y es muy extraño. Y anoche yo me siento eso y pensaba que fue interesante. Y gracias.